Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Te estaré mandando un saludo en mi próximo video. Amigos, quédense hasta el final de este video. Les diré cómo ver este partido gratis y además totalmente en vivo. Pero antes, suscríbanse a este canal, activen la campanita de notificación, dejen su buen like y también quédense hasta el final. Y es que como sabemos, este partido no será transmitido en algunos países. Por lo que si tú no te lo quieres perder, te sugiero que me regales un minuto de tu tiempo, que te quedes hasta el final, dejes tu buen like y también que te suscribas a este canal. Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos. Yo diría que es el partido de la jornada cuando la selección de Estados Unidos recibe en cancha del estadio TQL Stadium a la selección de México, en partido correspondiente a las eliminatorias de la CONCACAF. Así es amigos, continuamos con las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. Rápidamente, por un lado tenemos a la selección de México, los dirigidos por el Tata Martino. Como recordaremos, hace algunas semanas jugaron un partido amistoso frente a la selección de Ecuador. Pero ojo amigos, ese partido no significa mucho, ya que no se jugó con los titulares. Como recordaremos también, la selección de México viene de enfrentar al Salvador, y en esa ocasión el tricolor logró sacar los 3 puntos de suelo salvadoreño. Gracias a los goles de Néstor Araujo y de Raúl Jiménez. Ahora amigos, frente a Estados Unidos, la selección de México buscará sacar el triunfo, sacar los 3 puntos para seguir de líderes en la competencia. Estados Unidos, por su parte, viene de vencer a Costa Rica ganándoles 2 a 1. En la tabla general tenemos a la selección de México en el primer puesto con 14 puntos, mientras que Estados Unidos se encuentra un peldaño abajo, se encuentra en la posición número 11, y ellos cuentan con 11 puntos hasta el momento. Y bueno amigos, el partido entre México y Estados Unidos lo podrá seguir por la señal en vivo de TuDN y también por el canal de Azteca 7, y de reinicio a las 8pm hora del tiempo del centro de México. También puedes buscarlo en la página o en la aplicación de Azteca Deportes, ya que ahí lo estarán pasando totalmente en vivo. Amigos, hemos llegado al final de este video, espero que este video les haya servido, les haya gustado, y si fue así no olviden dejar su buen like, y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video.